¡Suscríbete! La pasión es irracional A mí me encanta Exactamente Yo cada cuatro años Es más, hay partidos Hay partidos que estoy tan tenso Que me levanto y no los veo Me pasa como el demonio de Tasmania Oye, ese partido de México contra Holanda Donde se acabó todo Yo me acuerdo que estábamos en reunión Pues ya, se acabó cada quien a su casa Y todos tristes, nos fuimos cada quien Yo me acuerdo perfectamente lo que estaba haciendo Acababa de salir del baño Y veo lo que hace Rafa Márquez ya en lo último Cuando se lleva así las manos Y le pegué a un marco de una puerta Y me dolió un chorro la mano izquierda Rafa Márquez, increíble jugador del Barcelona No cometió de ahora sí que ningún error en su carrera Y el único error que cometió fue contra Robben Y pasó lo que pasó, ¿verdad? Y nueva penal Sí, exactamente, pero miren Exacto, las pasiones no se eligen Es como cuando a uno le gusta algo O sea, no eliges quién te gusta O de las cosas que te puedes reír Entonces, a veces hay que tomar distancia Y analizar los fenómenos En este caso, el psicológico, el sociológico En fin, y también el político y el económico No ver, por ejemplo, ayer En medio ahí al director actual de la FIFA Y a los dos mandatarios de los dos países Bueno, eso es súper simbólico, ¿no? En algún momento Max Weber comentaba Que el gran sociólogo alemán Y economista Que parte de la legitimación de la violencia Que, por ejemplo, tiene el Estado En la policía y en los ejércitos Para la gente son los deportes O sea, yo siempre voy a preferir Que en una pista, por ejemplo O en una alberca En fin, dos países Escuchando sus himnos Se enfrenten, digamos Con disciplina Con arte Con su parte física A que se estén dando de catorrazos Entonces, esa es la parte Racional del deporte Por eso suscita tantas pasiones Entonces, si en este caso Pues se me juntaron dos, ¿verdad? El fútbol y el cine Aquí vamos a ser muy críticos Porque es un deporte Solamente, yo creo que Quien lo ha llevado a otro nivel Es la literatura Aquí tengo un ejemplo Al final les voy a leer uno Sobre Hugo Sánchez Es Eduardo Galeano El fútbol a sol y a sombra Este libro ya tiene un par de años Ha tenido fácil unas 15 reediciones Este es de finales de los 90 Principios de este siglo Y ya tiene varias reediciones El maestro murió hace cinco años Hay muchísimos más Es más, hay una especie Como de oleada En los últimos 15 años De una intelectualización del fútbol Si no, pregunta La Valdano Gran jugador de Argentina Que también fue director De la parte técnica En el Real Madrid También Juan Villoro Tiene un par de libros Los 11 de la tribu Los 11 de la tribu Me encanta porque Todo el mundo gritamos En la pantalla tal y tal Pero solamente 11 son los elegidos Todo el mundo En algún momento Quisimos ser ese portero O ese delantero Entonces las elecciones nacionales Son ese portero O ese delantero O ese defensa Que tú siempre quisiste ser Entonces Hay grandes libros Al final les comento Un fragmento Del capítulo Que se le dedican a Hugo Sánchez Son como pequeñas viñetas Pero ¿Por qué el fútbol No lo ha podido No ha podido Traspasar la pantalla Uno ve películas de fútbol Y se empieza como a dormir Hay grandes películas de béisbol ¿Se acuerdan aquella De Kevin Costner Del campo de los sueños? Bellísimas Sobre las biografías De los jugadores Era un maizal Con unos fantasmas Que se aparecían jugadores Muchos de ellos Nunca triunfaron Estuvieron en la banca Entonces El aspecto simbólico También Es que hay muchas disciplinas deportivas Que se han llevado al cine Con mucho éxito El fútbol americano Y Nick Even Sunday Con Oliver Stone Hay muchas biografías Pero el fútbol ¿Me entienden? Esa pasión que nosotros sentimos Especialmente cada cuatro años Los que ya son fanáticos Y redentos cada semana Y se leen tantos periódicos Y demás Que también ahí tiene que ver Con cuestiones de adicción Y demás Ciertas psicopatologías No se puede llevar esa pasión Así que aquí tenemos Un pequeño recuento De cinco películas Mi estimado Luis Vamos con la primera Que curiosamente Es como la historia De Cain y Abel Vamos con Rudy Curzi De Carlos Coro Vamos a ver un fragmento Es una historia sin fin Sin punto final Como la noche de abril Amar por amar Es una historia sin fin No Si te sabes callar Vamos Oye ¿No para los United of America? ¿Te vas a la pizca? No, me voy a pasarle en grande ya ¿Cantando? ¿Cómo va? Soy representante de talento ¿Vamos a caer mucho talento? ¿Cómo estar mejor sin el tarado de tu hermano? Tampoco lo digas así, chingada Ah, tú sí te acuerdas A ver, ¿de qué trata esta película? Uno quería ser cantante Otro quería ser futbolista Es que así luego somos los hombres Muy rudos Y qué onda Yo soy bien malo Y bien machín Y en el fondo somos bien cursi Quiero que me quieras Exacto Es el antagonismo El que quiere ser cantante ¿No? Es buenazo para el fútbol Que es el caso del personaje de Gael García ¿No? Tato Y por otro lado El que se muere por el fútbol Tal y tal Tiene muy buena voz Es un portero Pero es medio maleta Entonces a partir de eso ¿Cuántas veces ustedes no se han peleado con sus hermanos? Con sus hermanas Es que él es el consentido Es el que tiene más talento Deberías de ser como tu hermana Y así es buena para la escuela Y así nos vamos Entonces es la historia De cómo cuando le llega el éxito A alguna de estos jugadores Se pierde la cabeza Y curiosamente Ese gran éxito En vez de ser una bendición Resulta todo lo contrario Y hasta hay una historia medio trágica ¿Verdad? Ahí de los hermanitos Sin embargo ¿Algo con su pierna? ¿No? ¿Cómo? Ya tiene muchos años Y ya pasa algo con una pierna De uno de ellos Pero se reafirma La hermandad que hay entre ellos Ahora nos vamos con un clásico De 1981 Escape a la victoria Para los que ya tenemos algunos añitos ¿Verdad? De esa no me acuerdo Ay sí ¿Tú no te acuerdas? Peleyes y Buster Stallone ¿81? Por John Hilton ¿Todavía no nacía? ¿Todavía no nacía? ¿Eres una chiquita milenio? Bueno en este caso La historia es muy sencilla Estamos en un campo de concentración nazi Con el mismísimo Hitler Con Adolfito Méndigo Y de repente Pues está muy fácil ¿No? Hay varios intentos Por tratar de escapar De esta cárcel Y les dicen A ver no hay problema muchachos Su vida depende De este partido de fútbol ¿Ganan? ¿Están libres? ¿No? Pues no los fregamos Entonces Es una película Con mucha tensión Yo creo que es Más o menos La que se acerca Sabemos el desenlace Ahora perdieron los alemanes Pero bueno También se queda un poquillo corta Así te entusiasma mucho Como están tratando De meter los goles Parece la de fútbol El americano Que también fue en una prisión También ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A él lo meten a la cárcel A un ex entrenador de fútbol Por un conflicto Que él no era culpable Y se pone a entrenar Lo padre de John Huston aquí Es que sabe el drama humano Sabe escoger muy bien a sus actores Miren Él por ejemplo Hizo en su momento Varios westerns Las películas de vaqueros Sirven mucho Para este tipo de narrativa Él por ejemplo Hizo La noche de la iguana Míralo Trini ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Y a las dos pantallas No sabía ni a cuál irle A ver regresemos Aquí a cámara A ver Silvestre de Estalón Sí Es el mismo que hizo Rocky Muy bien Ahí está la segunda propuesta Muy atenta en esta película Y ahora nos vamos con ¿Se acuerdan de Frodo? Del Señor de los Anillos Como este anillito que traigo El Laya Wood Y fíjate cuando haces Una trilogía Que tu tiempo se fue Digamos en seis años Con muchísimo éxito Y con muchísimo dinero El Laya Wood dice ¿Y ahora qué hago? Pues vamos haciendo Una película de fútbol Esto se llama Defiende a los Tuyos Una película del año 2005 Protagonizada por Laya Wood Es el clásico chamaco Que hace solicitud Para esas universidades Muy grandotas Como Harvard, Yale Y de repente pues nada Que no lo aceptan Entonces va a tener Mucho tiempo libre Y tiene algunos familiares No, pues vete a Inglaterra Con tu familia Para que Por lo menos en este año Sepas a dónde puede ir El rumbo de tu vida Se va Hijos, man El clásico primo De qué onda, primo Hace mucho que no te veo No quieres ir a un partido Del West Ham Y conoce desde las entrañas Hay mucha gente Que ni le gusta el fútbol Ni le gusta la pasión Ni el juego Lo único que le importa Los billetes Los trancasos Las muchachas Y la cerveza Es como A nivel psicológico Se puede perder El individuo En la masa Quieren conocer realmente Lo que pasa Ay, ve nomás ¿Dónde están las muchachas? No hay mujeres Un amigo que tuvo La oportunidad de ir Por ahí A la Argentina Fue al Estadio de Boca Al barrio de Boca Y también fue a Inglaterra Dice Hay muy pocas mujeres Una cuestión todavía Aquí familiar en México Que también se está perdiendo Poco a poco Es que van los tíos Van las abuelitas Van los niños En Inglaterra y en Argentina Puro machín O sea Porque nos vamos a agarrar Trancasos Ganen o pierdan ¿Qué? ¿Qué me he visto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De qué equipo eres? Y se empiezan a hacer así Los trancazos De la nada No hagan eso En México todavía se hace así Como un poco ¿Qué pasó? ¿Cuánto va a quedar México? ¿Cuánto dijiste que va a quedar México? ¿Cuánto va a quedar México? No, no puedo yo Con este espacio ¿Cuánto va a quedar México? Bueno Oye, un minuto Un minuto Yo me acuerdo En parte quedamos México ¿La del chambre O la del jugador Este, fantástico Con clavillazo ¿Con cuál se fueron? Yo me acuerdo La de Kuno Becker La de gol Esa es la que también Íbamos a hablar Pero miren Más allá de eso Disfruten de este fin de semana Y hay que recordar a Isaac Hernández Hay que recordar a Lorena Ramírez Lorena Ramírez Esta corredora rarámuri Ganó el tercer lugar ¿Verdad? A nivel mundial 200 países reunidos Tercer lugar No anda con sus legends No anda con sus tenis Anda con sus guarachitos Y su falda tradicional Saludos a toda la gente De la Sierra Rarámuri Que en bajo perfil Porque ellos Culturalmente así lo tienen Así se llaman ellos Los rarámuri Significa eso Los de los pies ligeros Cuando aprendamos realmente a jugar Y hacer esto Por más allá de la disciplina Por puro gusto Y por placer Y saber realmente De donde venimos Vamos a disfrutar Y tener los resultados Con Isaac Hernández Y Lorena Así la vida Estuviste participando El día de ayer En compromiso Por el cine nacional Platicando propuestas Para que también se Etcétera ¿Qué dijo? Felicidades Gracias Trini Juan Pablo ¿Me ayudas con cinco papeles? Pero antes tengo que Cortar la casaca En México A ver yo las voy sacando Y tú vas diciendo María del Refugio Tostado Susana Gómez Fidencio Tres Carlota Esparza Cuatro César Antonio Martín El último ganador Y María Guadalupe Nuño Venir por sus pases Francisco Rojas González 155 esquina Avenida México Y habló como Argentina Vení, vení Llegamos al final ¿Cómo? Buen fin de semana El próximo lunes El punto de la mañana Lo esperamos por supuesto Una edición más De Revista Jalisco Muchísimas gracias Y buen fin de semana Y felicidades a todos los papás ¡Gol!